Música Música Este día venimos todos, todos juntos a cantar Por el pie de esta pareja que el mismo se ahora está Este día venimos todos, todos juntos a cantar Por el pie de esta pareja que el mismo se ahora está Y que nunca se olviden de que el sufrir tu nuestro Señor Y que nunca se olviden de que el sufrir tu nuestro Señor En los gritos siempre pedimos a quienes de prosperidad Que el hogar que hoy comienza no lo dejes perecer En los gritos siempre pedimos a quienes de prosperidad Que el hogar que hoy comienza no lo dejes perecer Música Después de día nuevo por vernos a cantar Si quieren regresar a los pasados otra vez Se les desce el caballo y volvete a comer Que el hogar que hoy comienza no lo dejes perecer Que el hogar que hoy comienza no lo dejes perecer Música Quisiera regresar a los pasados otra vez Que el hogar que hoy comienza no lo dejes perecer Que el hogar que hoy comienza no lo dejes perecer Que el hogar que hoy comienza no lo dejes perecer Música Quisiera regresar a los pasados otra vez Que el hogar que hoy comienza no lo dejes perecer Déjate de uno, y no te vas a dudar Depende de mí, o no te vas a pasar